En el estado de Washington se tienen registrados 35 casos. México. De acuerdo con las autoridades en 30 de los casos, se ha visto involucrada gente que no tiene inmunidad para el sarampión. En 24 de los casos corresponden a niños de entre 1 a 10 años en el condado de Clark, y otro en el condado de King para un hombre de 50 años. El Departamento de Salud del estado de Washington desplegó una estructura para atender el brote de sarampión entre la población en el 2000, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención, CDC, por sus siglas en inglés, declaró el sarampión eliminado de EU, sin embargo, la tendencia en los menores no vacunados se incrementó 1.3% en 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!